¡Suscríbete al canal! ¡Trajesura! ¡Oye! ¿Y cómo dice? Suena que desconozco Cuando tú te marchaste y te dejaste Y no sé qué no me lastimes Piénsale que no te quería ni te amaba ¡Baila! Amigo, ¿por qué caíces en su trampa? ¡Y dímelo otra vez! No puedo más, no puedo más Seguí soportando este dolor Ella se fue, esa mujer, esa triste nena se marchó ¡Cómo se marchó un amor! ¡Oh! 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 Y bailando y gozando por toda América Transura Y como dices Que no conozco Cuando tú te marchaste y me dejaste No sé qué No me estimes Piénsame que no te quería ni te amaba No puedo más, comando mal Se quiso por todo ese dolor Ella se fue, esa mujer Esa traicionera se marchó No puedo más, comando mal Se quiso por todo ese dolor Ella se fue, esa mujer Esa traicionera se marchó ¿Cómo? Se marchó No, no Y baila mi puesta No, no, no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.